¡Sóredo cuando estés ready! ¿DJ Berselotienes? ¡Dámelo! Es modélico, te explico, lo siento hijo de puta con el pinte sin físico Yo soy un cabrón y tú eres un niño chico, eres un perro y no a nadie que va a comérmelo, digo A este perro lo decapito, lo siento si es que ya señalo y te critico Lo sé, parece que eres tan bonito y lo siento derribado, simplemente eres un chico Soy un chico, un nico de mis personas, apréndete la palabra que yo soy el campeón Lo siento hijo de puta, sabes que yo te derrito, ya no me hace falta ganar, no lo necesito Lo siento yo soy bucólico, hijos de puta yo aquí ya domino el léxico Hijos de puta vienen aquí contra este pitiricero, pero que más das es que ellos no dan crédito ¡Tiempo! No me ha hecho nada de chaparte el pinto, algo que lo que... Ah, yo, pero yo te chapo el pinto, claro Bien Ok, ok Vamos Sol Vamos Sol Ok Cuando estés listo tienes tu... Empezarán los dos minutos, recuerdas, no? Igual Call and response And then change the music Dale Yeah Soren Verso Dale ahí Hey yo, sabes que te enseño Hijos de puta, ya si quiero yo me ensaño De tus versos, soy tu dueño Voy a esconder tu cadáver con moito carcaño Hijos de puta, sabes que yo tengo clico Tú escondes mi cadáver, yo hacerlo ni lo necesito ¿Sabes por qué? Porque yo sí que sé rapear Tú y yo me dejas el cadáver, yo te voy a pulverizar Me pulverizas, no dices la verdad Vengo jodiendo y vengo desde Andrómeda Vengo haciendo lo perfecto con estas estrofas Lo siento Pavo, tienes que saltar para llegar a estas cosas En Andrómeda, este tío se cree rebelde La habéis visto cada pinta, así parece suerte verde Es que vengo, por eso yo lo siento Te lo digo en tu acento ¿Te voy a dejar el pulito abierto? Ya, lo siento, ya, de tranqui Me estás jodiendo con un yonki de kinky Lo siento, yo soy anónimo como Vansky Tú vas a acabar muerto como la mujer de Polansky Voy a caer con la mujer de Polansky Yo ese es un serinita, yo soy un marcerati No puedes con esta, este tío se cree un yankee Él es un serinita y yo soy un marcerati Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, 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 yo Sole, give me five Uno, DJ Verse, dale Yo, eres un yeti, regalo paseando Como Tyler Recreator en el BMX Lo hago flipando Hijos de puta, dime qué me estás contando Pero qué me estás contando tú del puto yeti Si tu futuro está más amarillo que el del betis No puedes competir porque si no hay competis Soy benedictatum y este cae como el puto confeti Yo, lo siento, te hundes En esto puede ser que este ya se confunda Lo siento si ahora vengo desde el ser el geti Y este como el betis se va para segunda Hijo de puta, mira, ya no sabes ya qué hacer Mira, hijo de puta, en el beat soy el canciller No puedes rapear porque yo soy el campeón Yo me voy a segunda y tú te vas a la tercera División, no División, ¿qué me dices? Te enteras Eres adicto a corte de drogas setenteras Vengo con esta verborrea Cada vez que abro la boca genero cefaleas Eran verbaleas, tío, sabes que me escapo Me miro en los ojos, tío, y crees que eres muy guapo Lo siento porque yo ya te he ganado Tienes los pertes tan verdes que parece una cintura de acentado Tenes los pertenece ¡Gol!